¡Sanción a Muñoz! ¡Presente! ¡Cora Ullade! ¡Presente! ¡Armando Amaro! ¡Presente! ¡Roberto Amaro! ¡Presente! ¡Sanción a los culpables! ¡Yo olvido mi perdón! ¡Sanción a los culpables! ¡Yo olvido mi perdón! ¡Sanción a los culpables! ¡No se olvida! ¡Mujimori! ¡Sanción a los culpables! ¡Mujimori! ¡Presente! ¡Mujimori! ¡Presente! ¡Hermosa Río! ¡Presente! ¡Siniencio! ¡Toda la Lucarilla! ¡Siniencio! 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 ¡Roberto Amaro Espinoza! ¡Presente! ¡Juan Marillo Figueroa! ¡Presente! ¡Por favor! ¡Me dicen cómo se llevó! ¡No! 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 ¡No ¡Presente! ¡Presente! Y para todo el pueblo que escuche, ustedes son inocentes. Nunca fue malo con nadie, hija mía. Todo eso, la justicia que le ponga, lo máximo. Seguridad de esos señores malos que te llevaron a la tumba, hija mía. Nunca te olvidaré, hija.